Nuestro valiente de hoy es Camilo Andrés Ojeda, un joven que sufrió un accidente de tránsito y a raíz de esto perdió la movilidad en sus piernas, situación que lo llevó a aferrarse mucho más a la vida. Hoy cuenta su historia para ayudar a otros jóvenes. Yo anteriormente era un joven muy activo, estaba en la Policía Nacional prestando mi servicio militar, estuve trabajando en una de las mejores empresas, en la DRUMO, haciendo mis prácticas de cocineros, yo estudié gastronomía, mi accidente fue a raíz después que salí de la policía de prestar mi servicio militar, de ahí para allá mi vida cambió, no ha sido fácil, como lo he dicho, me movilizo con ayuda de personas, pues la enfermera que tenía que me acompañaba en todo el proceso me la quitaron, que estaba conmigo 8 horas, ahora estaba, solo iba a la casa, me ayudaba a vestir y a bañar, ya no está, me la quitó la EPS, y con mis padres, mi primito, mi novia que también siempre me acompaña en el proceso, y un amigo que nos transporta en un taxi, a veces los taxis se niegan porque piensan que van a perder el tiempo o se van a esforzar para ayudar a uno a montarse en el taxi, me han dejado a veces, me han negado el servicio, y pues pienso que hoy ha sido una bendición que esté en esta silla de ruedas, aunque me pasen muchas cosas, le doy gracias a Dios por todo. Los médicos te han dado esperanza para volver a caminar, valoras y me imagino que anhelas caminar como todas las personas, ¿qué mensaje también le envías a los jóvenes que no valoran de pronto las condiciones que tienen y sus estados de salud? Bueno, los jóvenes tienen aquí un ejemplo de superación, una muestra del poder de Dios y la misericordia, a veces decimos que nuestros padres son canzones o no nos dicen las cosas para incomodar nuestras vidas, pero yo pienso que si no fueran por mis padres yo no sé qué sería de mí ahora como me encuentro, si yo hubiese hecho caso a mi familia, a mis padres, esto no me hubiese pasado. El mensaje es que valoremos nuestra familia, las personas que están con nosotros, que saquemos provecho a todo lo bueno, que hagamos las cosas bien y que seamos un orgullo para nuestros padres y para nuestros familiares.